Hola, buenas a todos. Voy a continuar con mi Let's Play o mi gameplay de Legend of Zelda. Me acabo de dar cuenta que hay una cosa que tenía que haber ido haciendo y no he hecho nunca, que es... Hacer una copia de seguridad de la partida guardada. No vaya a ser que un día, como voy guardando en cada pájaro que veo, intento guardar bastante por si acaso muero o pasa cualquier cosa. No tenía hecha copia de seguridad de los datos por si... Resulta que algún día, que no sea la primera vez que me pasa, quiero grabar una parte y el fras por lo que sea no me quería grabar o el archivo se pierde, pues me quedaba... Hay una parte que se perdía y no se podía hacer nada, así que cada vez que termine una sección, pues grabaré. Vale, nos quedamos porque teníamos que ir a desenterrar tumbas a la ciudad. Bueno, tenía que abrir de noche, tengo que dormir en alguna casa. Vale, me he sentado... A lo mejor se me oyó un poco peor. Me he sentado un poco más lejos para ver si... ¿Dónde está el pueblo? Ahí está el pueblo. Para ver si... Si el mando me reconocía mejor los movimientos porque la última vez no me quería hacer ni un puto caso. Como por ejemplo ahora. Venga. Espera, listo. Eh... Vale, lo que tengo que hacer es ir al pueblo, dormir e ir por la noche al... al cementerio. Y tocar el árbol más cercano. Eso es lo que nos dijo el viejo ocho ocho este del... del bar. Y el cementerio está ahí. Porto esta sección. O sea, voy a... jugaré más que juego normalmente y voy a... voy a intentar superar... Aunque bueno, lo estoy diciendo yo muy rápido. Voy a intentar superar en esta... Hoy el... El... Joder, el segundo templo. Así que... O sea, todavía me queda llegar hasta abajo... A... ¿Dónde puedo dormir? Creo que en cualquier caso se podía dormir. Bueno, tengo que llegar hasta el... Tengo que llegar hasta el templo... Bueno, primero llegar a la superficie. Luego recorrerme toda la parte de antes del templo. Seguramente ayudar a no sé cuántas personas. Y luego... Hasta cuando quiero dormir, hasta la noche. Luego llegar hasta el templo. Superar el templo. Luchar contra el jefe y volverme. O sea, que va a ser bastante largo. Así que espero que me dé tiempo a todo. Voy a intentar darme prisa. ¿Esto no es la madre? Sí, me parece que no somos... Me he metido a dormir en la casa de la hija que tengo que rescatar. Pero bueno, ya... Voy a desenterrar cadáveres, que es lo que me importa. Mucho más que la chiquilla donde va a parar. Ah, pero no me he acordado que por la noche por aquí hay bichos también. ¿Dónde...? Ah, no. Estúpido gato. No acabé contigo lo suficiente. ¿Ven? Se va a tirar el solo ya directamente. Nos va a rotar abajo. Vale. Bueno. El caso es que no sé dónde coño me he metido. No sé dónde... Ah, vale. Eso es la cascada. Joder, está tan oscuro que no sé dónde estoy. Vale, ya sé dónde estoy. Joder, ¿qué es eso? La garra de monstruo. Ya tengo una. ¿Por qué me dice esto otra vez? Ah, bueno. Tenía pero está abusada. Pero bueno, que la he visto ya antes. ¡Otra vez! Estúpido gato. A lo mejor hay más de uno porque no puede ser. Pues tú te vas al agua. Venga, voy al cementerio. Joder, qué bien me oriento. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me he metido ahora? Esto es el cementerio. Joder, no me dejan saquear tumbas en paz. A ver, por lo visto tenía que tocar esta de aquí y empujarla, ¿no? Pero... Aquí de brillo nada. O era tocar el árbol. Vale, espérate, se me ocurre una cosa. Había que pegarle... Vale. ¡Uh! Mierda. Cuando me habéis puesto el paquete, le he dado al otro batillo del mando. Esto no parece mucho una tumba. Yo quería saquear cadáveres. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, la chiquilla, qué voz de pito tiene. No se da mucha prisa para entrar, Lynn tampoco. No, no se da. Uh. No. Bueno, aquí. ¡Eh! Ah, pues nada Déjate explique Me gusta disfrazarme de cosas ¿Se llama Bartolo? ¿En serio? Vale igual que ponga Bartolo Es Bartolo Señor Puente Madre mía Bueno, soy un demonio que vive aquí Por ser un demonio no voy atacando por ahí Esta niña es la única que nos asusta cuando me ve Nos han hecho amigos Una tarea con El aspecto infunde bastante miedo Y todo el mundo me rehuye Bueno, no veo por qué Pero seguramente no sea más raro que la mitad de los habitantes del pueblo Hoy yo quiero llevarme bien con la gente Pero en cuanto me ven salen corriendo despavoridos Luego con la leyenda Que conocen todos los demonios Cuenta que si haces feliz a una persona Tienes una cosa de más Gema de gratitud Submisión Pensabas que ya habías terminado esta Pues no Si te juntas muchas gemas de gratitud En el mismo sitio Por ejemplo Si a cualquier mod Es una persona normal Claro Lo que haría por ser una persona normal Te puedo prometer que llegarás a ser como uno del pueblo Pero normal, normal Están Tontos para encerrarlos Muchos Bueno, ¿puedo negarme ya? Paso Joder Que no Que En serio ¿Para qué sirven las ¿Para qué me das a elegir si me vas a obligar? Es que pienso decirle a que no a casi todo lo que pueda Para ver que es mentira O sea No te dejan elegir Siempre tienes que decirle todo lo que sí Que también están por ahí salvajemente Blablabla Durante la noche Hombre, eso de pagar suena bien Tú, chiquilla No te metes Llevas Tres días Desaparecía Yo creo Y además se va a quedar toda la noche aquí, ¿no? No te lo pierdas Voy a hablar con la madre A ver qué opina del asunto Si oiga señora Sabe que su hija por las noches le gusta irse Con uno No se me ocurre nada ahora mismo Dios Bueno, por lo menos la escalera no me cansa Vamos, que es muy fuerte O sea Que la chiquilla se va con el monstruo Desaparece no sé cuántos días No se le ocurre que pueden estar A paso de ti, gato Que te ven por culo No vale Hay varios gatos Me acabo de dar cuenta que hay varios gatos Así que No Coge al gato Hijo de puta gato Acabo de coger la vida para nada Sí Ya está A parearos A mí dejarme en paz Voy a hablar con la Era esta casa Casa de ¿Eh? ¿Qué pone? ¿Eh? ¿Qué ponía? ¿Cómo he visto antes qué ponía? Sí Quizás sean estos Señora Ahora con Ah, no Esta es la de No, aquí no hay nadie Esta es la La del almacén O sea No es la La casa Ya sé La casa Donde estaba enfrente jugando la chiquilla Al principio del gameplay No sé por qué he pensado Que esa tía era Era la madre A ver si se parece un poco No sé si la madre estará en la casa O estará todavía en el frente de la estatua Que no se habrá dado cuenta ya Que me he ido Oye No se entró por las puertas Oiga Sí Esta es Un señor muy majo Ha estado cuidando de ella ¿En serio? O sea Está secuestrada En una especie de De chabola De cabaña De mierda Donde Sin ventanas Para que nadie pueda ver Lo que hacen ahí dentro No Lo único que me dicen Ay, qué bien Han estado cuidando de ella La gente aquí Son unos descerebrados Todos O sea No sé Si No sé Si perdiera un hijo Durante no sé cuánto tiempo Pues como que Me preocuparía más de eso Cuando Cuando me digan que Que está con un sal ¿De dónde coño sales? Eso no me lo esperaba Por Dios ¿Puedo iluminar la espada Aunque sea de noche? ¿A dónde quería yo ir? Ah, sí Que se haga de día Y tal Para poder Ir a hablar Creo que podría haber dormido En su puñetera casa Me parece que voy a dormir Otra vez en la casa Del almacén No parece que le importe Estúpido gato ¿No te había mandado Con el otro? Cojones ¿Qué toquera es? Joder Esta ventana ¿Para qué está? Si no hay casa Mira que el pueblo Es pequeño Y aún así consigo Perderme Ya está Copón Ignorarme Solo vengo a dormir Sí, yo también tengo un cuarto Pero Prefiero dormir En camas ajenas Vale Es que me parece Que no le ha importado a nadie Pues esto Una cosa que quiero comprobar Sí, más o menos Vale No, que esto no Que no empiece a salir loco Esto que empieza Que yo estoy mirando A la pantalla Y empieza esto así abajo Y a la izquierda A dar vueltas Que luego cojo el pájaro Y no se puede manejar bien Macho Link Así entramos Casa de Kuki O sea, los padres no importan Es Kuki La propietaria Yo veo por ahí Alguna evasión de impuestos O algo Seguro O sea Tiene que haber Alguna estafa Con Hacienda Habrá que sea De la chiquilla Y no de los padres O Link No sé cómo Artegracen Por haber encontrado a Kuki Puedo dormir tranquila Por las noches No estás muy preocupada Anoche Me Me acaba de dar Una estrella Del Mario Galaxy Muy bien Cinco gemas Sentimientos puros De agradecimiento Cristalizados Sería cinco gemas ¿Y por qué cinco? ¿Y por qué no una? Pero vamos Que han utilizado Han utilizado totalmente El modelo de Del Del Mario Galaxy Y de las estrellicas Estas Como se llamen Que haya patas Que hay cien mil Bueno Entonces vamos a Vamos a ver al monstruo Este de los huevos Para ver qué me da El Link Podría Podría aguantar Un poquillo más Corriendo Joder Es que Es un poco Manta No Ya lo he vuelto a hacer Por aquí no es Bueno Sí que es Ahora Ahora lo deja abierto Uy Madre mía Venga Vamos a hacer esto De una vez Madre mía No me puedo ¿Cómo es posible Que se llame Bartolo? Por el amor de Dios O sea Bartolo Pero es que es Bartolo O sea Creo que te cazaré Con la red Bueno Increíble Me ha salido Bueno Un montón Cinco A ver ¿Qué me das? Dame algo Oh Oh Eso está bien Eso está muy bien Pues si tengo 500 más 300 No Quiere decir Que Puedo llevar 800 rupias Eso está También quiere decir Que he comprado Lo de las más rupias Para Por cierto A ver ¿Cómo habría El inventario? Tantos botones El 1 El 1 O sea Tengo El mediano Más 300 Cojonudo Pues me gusta Me gusta Eso está bien Porque ahora Como ya no tengo aquí Nada que hacer Puedo irme A la mierda Dime que tienes Algún sitio Para saltar Ah no ¿Por qué no? Dime que saltas De aquí No Desde aquí Te suicidas Quería coger ya El pájaro Directamente Sin perder tiempo Vaya Con que Con que sabíais De este sitio O sea Sabíais que aquí Había una casa Pero no habíais Buscado a la chiquilla Cabrones Ahí les da la porra De verdad No sé No sé dónde se van Porque no están Haciendo nada ¿Qué están haciendo? No Madre mía Los ruidicos Que hace Link Cuando sube por la escalera A ver Quiero irme de aquí Alejo A ver Tengo todo lo que necesito Ahora que lo pienso Tengo una botella vacía Porque el capullo Del Del jefe El Jürgen este Me reventó Y me Y perdí Perdí la Pero bueno Con un poco de suerte Puedo encontrarme Otro hada Por ahí A ver 10 a 1 A que antes de llegar Al had de luz rojo Aparece Fai Para dar por culo Nada más A ver Voy a alejarme un poco Porque esto Bueno no se está manejando Muy mal Pero no me puedo fiar Que luego pierde la La sincronización Y tengo que apuntar Al techo Para ir recto Y cosas así Venga Ya estoy llegando Fai ¿No? ¿Me vas a salir a dar por culo? ¿En serio que no? No lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos En cuanto llegue abajo Va a salir Bueno pero eso También es un poco normal Es una zona nueva Y tal Pero aún así La sigo odiando Y tal